Lo que sea. Pero que tengan cuidado porque hay muchos botes, pero dentro no tienen las columnas, y eso no sirve para música. Ah, no, vale, vale, pues tengo que decirles. Los botes verdes que veis tienen que tener dentro una columna. Una columna vertebral. Venga, aquí, vengo dentro, esto se puede. ¿Dónde está? Ah, no se puede. Ah, esto es. Ahí arriba. No tienen columna. Sí, aquí. Vamos, Jordán, hermoso. No estamos haciendo nada aquí. Bueno, yo voy a dar una vuelta para enseñar un poco el mapa, para no aburrir aquí a la gente. Sí, un poco picado. Quedamos para el principio. Es más pequeñito, ¿eh? No lo puedo ver. Esto va a mejorar. Que me vaya a bajar. Vamos a bajar un poquito. Ahora, a lo que está, es más pequeñones. Eso es una bomba, chaval. Dice mi hermano, que va a irse activando el siguiente teletransporte. Muy bien, David, muy bien. A ver... Porque está hablando del hermano de George, ¿no? Ah, sí. A ver, tenéis que venir para acá. Para acá, para acá. Tía, vente tú conmigo. ¿Dónde vas? Bueno, 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 bueno. Yo voy a activar un poco de vida el combi, porque si no se muere y luego pasa el color. Un kilo. Un patate. Luego. Vale. ¿Venís entrando? Sí, claro. Mira, yo voy a activar. Mira, tenéis que venir al teletransporte, que yo ya lo he activado. Aquí hay uno. Usted le dais al cuadrado y ya se activa. Y aquí hay otra radio. Espera, espera, que voy. ¿Dónde estás, por ahí? Aquí abajo. Aquí hay una radio, mira. Aquí hay otra radio. Por aquí se pone por aquí. Mira, dale al cuadrado. Estábamos, estábamos. Estábamos, estábamos. Es porque está dentro de la cámara. Así, caray, así. Te cuento el Instagram de locación aquí en Derrick. ¿Qué? ¿Qué? Le doy, le doy. Le doy, le doy. ¿Qué le he dado? No le de, no le de. Se paga dinero. Uy, pues. ¿Señor, no puede? Es de pasada, pasada. Vení, vení, vení. Le doy, le doy, le doy. Y ya básicamente activamos la musiquita. ¿Estáis? Dame. ¿En qué pasa? Puede ser puente. Es que está doble tiro. Doble tiro ahí. Y el guía tiene que abrir, que tiene 790. La puerta. Si hay que abrir la puerta, entonces tenemos que ir corriendo. No activo, eh. Corriendo para... Atívala, activa. Corre, ya estoy corriendo. Si, si, corre, activa la... Corre. Claro, pues, corre yo. Corre un poco. Cuidado el tiempo. 15 segundos. 15. Pues, es que yo voy con la... Si, pues, yo voy con la de rayos y... la puedo adelantar. Ya. Mira, ya se puede ir a mejorar. Ya puedo mejorar. Ya, ya a punto siempre es solo una ventaja, vale. Ya. Ya, ya. Te voy a hacer una con lo de los perros y... Y por... Vámonos, vámonos. Y cerramos en la mentalidad. Vámonos. ¿Se habéis matado? ¿Nemuno lo va con el tumor? Hermano, me ha pegado un poco de tiro. ¿Se habéis matado? Ah, vale. Entonces, sí. Lo de si es que... Si no nos vamos con el zombie... Vuelve a vivir... No con papas. Ahí está todo activa, como podéis ver. Y nos vamos porque ya viene. Bueno... Yo voy a quedar aquí abajo, como antes. Si tengo muchos problemas... Me doy corriendo el sprint y me cubrí. Eh, ya se metí uno por una ventana a la derecha. ¿Por qué no es lo difícil de eso? ¿Qué derecha? ¿A qué línea a la derecha? Hay un arma de esta la antigua. Uno por derecha, policera, policera. Ah, ya, ya, ya. A mi derecha. No hay ninguna puerta. Bueno, bueno. Hola, Diana. Bueno, chaval. Diana, ¿lo ves? Gracias por que vení, eh. Voy para arriba. A ver, eh, voy con la Wander Wander. Yo te cubro ahí. Bueno, chaval, como es mola. La Wander esta no sé qué. ¿Qué? No hay conflicto. ¿A qué me pedo? Mientras nos preocupan todos los conflictos. Bueno, bueno, chaval. Es que me ponen a la Wander, ponlo acá a todo. Me ponen a la Wander, ponlo acá a todo. Me ponen a la Wander, ponlo acá a todos. No sabes que en los dos fotos tenemos, a las cosas sé. Venga, a ver, te voy a ir a ver acá, pero no le voy a ir a comprar cualquier gente por acá. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Tenía que estar a puntito ya de cero a punto tiene que estar. Y ahora, Spass, uy. No está aquí en la raíz. No hay ni mierda, tío, la Spass 12. ¡China! ¿Qué grato? Te vi, te van a matar, que tú estábamos ahí. Tengo una raíz y la ha hecho mal, tío. La mía no me mata en la vida. Yo la de rayos y la ballesta. Yo puedo dejar aquí los muñones con la ballesta. Yo voy a gastar todas las muñones con la ballesta. Vamos a ver cuantos vienen eh. Miren casi que vienen a la pegoza. Me quedo ya sin la ballesta. Me quedo ya sin munición eh. Bien, hay un poco esto.